Hola que tal gente sean bienvenidos a un nuevo video para el canal Y en el dia de hoy vamos a enseñarles a como hacer los rizos de chichigua Muchas personas ahi en los comentarios me habian dicho antes de que hiciera el video de chichigua Que les enseñara como hacer los rizos Es bien fácil hacerlo voy a diseñar la chichigua desde cero De hecho voy a elegir un modelo que esta en uno de los videos de chichigua que hice A ver si se puede notar bien Ven este diseño de chichigua Ese diseño que esta ahi es el que quiero hacer ahora Es verde arriba, negra en el medio y tiene los rizos negros Asi que va a ser un diseño bien chido La vez que lo vi me gusto muchisimo Porque se ve bien, se ve bien El verde y el negro se ve bien Antes de empezar con el video Dejenme mostrarle a mi sobrino Andri Que me ayudo en el ultimo video que hice Donde perdimos la bandera dominicana Pues la vez que perdimos la bandera dominicana Y aqui esta Andri Se acuerdan de Andri Andri fue el que me ayudo en la ultima vez que hicimos La chichigua donde solo perdió la bandera Aqui esta Andri Voy a hacer los rizos Y el me va a ayudar a hacer los rizos Se acuerdan que le dije que hoy Hoy 21 de Enero Celebramos el dia de Nuestra Señora Altagracia Asi que vamos a hacer este video Y espero que les guste muchisimo No olviden suscribirse adelante Dile algo, dile algo Bye Bye tan rapido Todavia no se ha acabado el video Ok Entonces vente, suscribanse de abajo Y empezamos Vamos a empezar con lo que es el video Aqui tenemos los pendones que ya nos quedan Hay que ir a buscar mas A las piezas de calle Entonces Aqui esta Vamos a hacerla De un tamaño intermedio Para que no se cierre Porque los pendones no son tan gordos Como los normal Ahí esta medio partido Entonces Le meti la sobra por dentro Para que no se le ponga mas Paso numero 3 Hacer el cuadro Ay Me encanta hacer el cuadro A Andre le encanta hacer el cuadro Saben que no te puedo Meme Les muestro a la super perra Baby 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 Y ya Y ya Ella esta como que Como que no me cargue Pero ella vive arriba de uno Mira que grande esta la meme Mírala 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 A ella esta seria ¿Verdad? Entonces Lo hacemos así Así que me gusta la chichibua Cabezona Cabezona Me gusta la chichibua Y ahí el cuadro esta mas quedando No tengo vida Saben que esta chichibua va a salir redonda Porque todos los pendones son del mismo tamaño Así que ella va a salir redonda Ahí esta el cuadro Ya hecho El cuadro Moisey Youtube Ya tu sabes Le pongo esto aquí Porque los pendones son bien fofos Bien Están fofos Si o si no se O si no se cierra No volando Ajá No trae esto aquí Eso es una reacción para los que no saben Y el pendón se hace mas fuerte Ahí le podemos poner hilo Sin que se lo cierre Y ya tenemos el cuadro hecho Esta doblado y de todo pero Que los pendones esta muy fino Y no aguantan la presión Si Si Esta como si Como si Esta pedota para allá Y una vaina rara Entonces Vamos ahora a pasar a la otra parte Que es forrarla Paso numero 4 Va a beber de arriba De abajo Y en el medio Aca de medio Porque tenemos bastante funda Entonces Vamos ahora A cortar la funda Para forrarla Bien Ya tenemos la parte de arriba Ya Falta mucho de la virada Y ya tenemos las dos partes verdes hechas Ahora vamos a poner la parte negra En esta funda negra Vamos a usar a Andri para que nos ayude Un instrumento especial Digamos Oh my god La tierra Ok Aquí tenemos la otra funda Entonces Ahora vamos a poner la funda negra Ve La funda negra va a tapar todo el centro Que nos queda De la chichibra Que nos queda así De la chichibra Esa chichibra vale el dinero Sumo cuidado En cuanto esta valorada Cinco mil Ya hablo Estamos hablando de 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 Doscientos dolares La rebajamos Si Ciento dolares En cuanto esta valorada Como una duquesa Sumo cuidado Y sumo respeto Y sumo respeto Su cola es como el velo de la duda De la persona Así es como ha quedado Miren que chido esta Y todavía Todavía nos faltan los rizos Y Paso numero cinco Que es hacerle los rizos Así que empezamos Lo mas importante Y ya tenemos los dos bloques de rizos conectados Ven que chida se ve Esta quedando Mira que lindo se ve Ya mira ya Mira 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 Wow Esta bien chida eh Preciosa Ya hemos hecho la primera parte La camara se lleno Entonces tuvimos que pasar los archivos Es el mismo proceso que vamos a hacer ahora de este lado Nada vamos a enrollar la funda para que ustedes vean como es Y le damos Bien lo que tenemos que hacer es Descrollar la funda de esta manera Ven Así Para que nos salgan super bien tenemos que buscar ayuda para que nos salgan bien Como sea André lo agarra aquí Entonces Con una tijera Cortamos este pedazo de aquí que es sobrante Y lo rizos lo hacemos aquí A ver Entonces Tapamos y bueno chicos ya están hechos los rizos miren cómo están esto están así porque se hicieron con la gillet y ven como de una vez cayeron porque la gillet no lo aprieta pero los otros están hechos con tijeras y hay que hacerle así para que se suelten y ya los rizos han caído todos miren qué chido ha quedado la chichigua y aquí están los rizos miren qué chido quedaron están bien lindos bueno mi gente ya acabamos de terminar ahora vamos a volar vamos a volar yo soy tío como por 11 veces consecutivos y gracias a la cultura rd tenemos cola de la buena sacó la de la que vale dinero tío esto es cola es cola legal como dice andy esto es cola super cola 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 para volar no di que no di que trapo ni vaina esto es cola cola legal esa es cola para volar vamos a volar a ver qué tal ha quedado nuestra creación así que ya ustedes saben chico así que vamos a ir bueno mi gente ya vamos a grabar la chichigua ahora vamos a subir arriba de la casa ya vamos a volar la chichigua así que espero que vuelen de una vez como siempre que no tire cabeza que no se vaya de lado y que sobre todo se vea súper linda y súper chida así que vamos a ello y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Miren, ven ese rizo de la derecha. Ese rizo de la derecha. Está muy, muy cerca. Y la chihuahua se va un poquito de lado. Pero ya está terminada. Miren como va cayendo por allá. Por la mata de coco. Y nada chicos. Fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Nos vemos en un próximo video. Y miren que es que puto está el sol aquí. Así que ya ustedes saben. Nos vemos.